muy buenos días amigos de mundo hispánico y vamos a esperar que se conecte un poco más de gente para llevarles a todos ustedes la información que tanto necesitan les saluda a esta hora de la mañana alfredo suárez transmitiendo desde el estado de georgia específicamente en la zona norte en el condado de winette en la ciudad de duluth y quisiera que desde ya comenzaran a reportarnos en las personas que viven en luisiana en alabama en georgia cuál es la situación que están viviendo en estos momentos en el área en el paso del huracán z ya ha dejado que ya es tormenta tropical a esta hora de la mañana ha dejado un total de en el estado de luciano una persona muerta aquí en el estado de georgia también nos llega el reporte de que en el condado de cheroqui una persona perdió la vida debido a que un árbol y voy a voltear mi cámara para que ustedes puedan ver que esta es la imagen que se repite en varias carreteras del norte del estado de georgia un árbol lamentablemente le cayó encima la casa de esta persona aquí en el condado de cheroqui y perdió la vida esto ahorita lo que les estoy mostrando es como este árbol ha tapado la entrada principal de uno de los complejos habitacionales en el área de duluth impidiendo el paso normal de las personas como les repetía en luisiana una persona en su paso sin duda alguna devastador inmortal de la tormenta para ese entonces era huracán categoría número 1 z una persona perdió la vida aquí en el estado de georgia como les repetía en el condado de cheroqui otra persona murió a causa de que un árbol le cayó encima a su casa y perdió la vida estas personas a esta hora de la mañana nos llega el reporte de que más de 300 mil hogares o 300 mil familias se encuentran sin electricidad aquí en el estado de georgia georgia power la empresa que suministra el servicio de electricidad cuando ha comenzado nuevamente a llover aquí en el norte de georgia georgia power ha dado esta información de que más de 300 mil hogares se encuentran sin electricidad hace rato pues pueden ver aquí ya llegó en este complejo hace rato antes de comenzar el aire estaba sin electricidad también en las escuelas varias escuelas de los diferentes condados aquí en el estado de georgia han decidido suspender las actividades presenciales y están en estos momentos activando todo lo que tiene que ver con las clases virtuales o a distancia esto para resguardar un poco la seguridad de los más pequeños de la casa y no exponerlos a todos los escombros que se encuentran en las diferentes carreteras el llamado nuevamente es así no tiene necesidades de salir a sus casas quedarse en ellas porque repito hay muchos escombros en la carretera debido a las fuertes ráfagas de vientos que ha traído consigo el huracán zeta este ya repito ahora tormenta tropical dale acevedo con cuidado dios cuide toda esa gente y a ustedes también que se arriesgan por informar los bendiciones vivo en el condado de cheroqui también se cayó un árbol afortunadamente sobre dos carros nada que lamentar 700 mil familias ya sin electricidad según el último reporte de georgia power muchísimas gracias a jessica murillo por este dato y saludamos a las más de 500 personas que en estos momentos se encuentran conectados 20 13 dios cuide siempre otro mensaje dice con cuidado dios los cuides eso mensaje de todas las personas que a esta hora se están conectando a través de este facebook live repito esta es la situación que se vive en este paso sin duda alguna devastador de la tormenta zeta que ha cobrado la vida de varias personas no solamente aquí en el estado de lloria sino también el viciada y en los estados en los cuales ha pasado esta tormenta tropical el viciada ya se encuentran trabajando para tratar de de recoger todo el desastre y los escombros que ha dejado consigo el huracán zeta debido a que como todos ustedes saben el próximo martes 3 de noviembre se van a estar llevando a cabo las elecciones presidenciales y no quieren que por situaciones como estas las personas pierdan tiempo o no puedan ejercer su derecho al voto repito nos encontramos en el estado de georgia zona norte en el condado de winep una persona lamentablemente murió en el condado de cheroqui un árbol le cayó de su casa y perdió la vida más de 700 mil familias se encuentran en estos momentos sin electricidad según el último reporte de georgia power y las clases fueron suspendidas desde el día de ayer se emitió el comunicado de suspensión de actividades para tratar de que los niños los jóvenes no se expongan a cualquier peligro debido a los fuertes vientos de esta tormenta en la actualidad no no hay estas ráfagas que se sintieron en la madrugada eran ráfagas muy fuertes en lo cual como les mencionaba ocasionó que gran o muchos árboles hayan caído a carreteras y hayan bloqueado caminos esta es la información que tenemos hasta los momentos le saluda alfredo suárez recordándole que en un hispánico estamos a sólo un clic de la información manténgase en conectados porque vamos a estar llevándoles a todos ustedes reportes y todas las informaciones relacionadas con el paso de esta tormenta zeta que pasen un feliz día cuídense mucho y recuerden que en un hispánico estamos